El proyecto de renovación del alumbrado de la Plaza Alta permitirá mejorar la iluminación de manera que se incrementará a su vez la seguridad en la zona. Igualmente la sustitución de las luminarias por otras nuevas supondrá una adaptación a la actual normativa del reglamento de eficiencia energética. En concreto se cambiarán los actuales puntos de luz del entorno de la Plaza Alta que alcanza también a la calle Pablo Mayallo y a la calle Radio Algeciras en su tramo comprendido entre la Capilla de Europa y General Castaños. En total se instalarán 20 puntos de luz, dos más de los que hay actualmente, 10 de ellos sobre columnas y otros 10 en brazos. Se seguirá la misma estética de los que se instalan en el barrio de la Caridad. Esta actuación no requerirá prácticamente obra civil ya que el cableado está instalado en un 90%.